¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No cabe duda, amigo, que pesados son los grandes, son ramas del mismo árbol. Y estos sonidos en los llorones de tu casa, en adelante. Este es el corazón, unidos con la vida, corazón, corazón. ¡Ay, desde el ritmo! ¡Suscríbete! ¡Aleluya! ¡Oh, lores, lores, lores! ¡Oh, lores, lores, lores! ¡Oh, lores, lores, lores! ¡Oh, lores, lores, lores! ¡Gea todo seré infeliz! ¡Hasta más que lo quiero! ¡Hey, ya, ya, ya! ¡Hey, ya, ya, ya! ¡Cantando muy bien! ¡Hey, ya, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos y la verdad les siga cumpliendo los 15 años y 16 años más! ¡Adiós y hasta la próxima!